Sé que no merezco nada Porque siempre he sido mío Sé que no merezco nada Porque siempre he sido mío Me miento amablemente Mi boca es elocuente Que me cree el subconsciente Porque sé que no merezco nada Yo solo siento que es Porque siempre he sido mío Tal vez a otro tiempo Sentirás el secreto Que sé que me da inconsciente Porque sé que no merezco nada Porque siempre he sido mío No, 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 no La, 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 la No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video